El principio de los 90, el fútbol italiano está de moda. Desde Buonconvento, una pequeña población de la Toscana, Ailam, un niño de 11 años, sueña con defender algún día la zamarra viola. La lucha por un sueño alumbra el día a día de Ailam, que batalla con idéntica fuerza por no perder el rumbo vital de la mano de su tía valentía. ¿Consiguirá algún día vestir de corto y sacudirse los fantasmas de su pasado? El sueño de Ailam, de Hossam Bailag.